¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maribel Soriano nos envía la siguiente imagen donde una amiga al tomarse una fotografía detrás de ella aparece algo simplemente aterrador este es el documento ¡Suscríbete al canal! Andrés Reyes nos envía la siguiente imagen que fue tomada en un panteón de Veracruz en la madrugada lo que aparece en ella es sumamente aterrador vamos a verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar de Villahermosa Tabasco nos envía el siguiente video nos comenta que cada vez que se despierta encuentra cosas tiradas en su casa una noche decidió dejar grabando su celular para ver que era lo que las tiraba lo que registra es bastante impresionante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Si deseas ver su exploración completa te dejamos el link en la descripción desde su canal. Este es el documento. Escucho algo para acá. ¿Quién anda ahí? Ah, como que brilló algo ahí. A ver. Ahí vi como si brillara algo. No sé si sea un animal. Ok, pero vi como si brillara unos ojos por ahí entre los matorrales. Estoy temblando, no sé por qué. Estoy temblando. A toda entidad que se encuentre esta noche aquí le invoco a que se manifieste. Güey. Ah, cabrón. Hola. ¿Quién eres? Ay, güey. ¿Tiene alas o qué pedo? ¿Qué alas es eso que está ahí? Miren. A ver, vamos. ¿Tiene alas? ¡Tiene alas! Güey. Ah, cabrón. ¡Hola! ¿Quién eres? Ay, güey. ¿Tiene alas o qué pedo? ¿Tiene alas eso que está ahí? Miren. A ver, vamos. ¡Tiene alas! No, 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 no. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.